El cantante Almairi volvió a dar de qué hablar en sus redes sociales, ya que días atrás él había revelado que no tenía su vehículo debido a que tenía unos problemas y que no podía pagar el costo de solucionarlos. Pues el día de ayer Almairi posteó un video en sus historias agradeciendo a cantantes cristianos y cantantes seculares que le ayudaron a resolver el problema de su vehículo. Vengo de diferentes lugares que me han ayudado en este proceso. Mi guagua nunca me la quito al banco, porque yo siempre pago mi guagua. Yo tengo una compañía que es Primo Voice Music, que el día que yo no pueda pagar mi guagua, ellos me la pagan, el problema no la paga mi guagua. El problema era que mi guagua tenía un choque, tuvo un choque y como una Mercedes que es cara, el choque salió bien caro y el seguro no me lo cubrió todo. Y yo ahora mismo me encuentro un poquito ajustado en el presupuesto y no podía pagar el arreglo completo y mis amigos me ayudaron a pagar este arreglo. Pues mi compañía también me ayudó a pagar este arreglo. Todos me ayudaron, todos cooperaron conmigo. Hay muchas personas que desean ayudarme en diferentes países, pero de verdad, si me pongo a atender cada situación, ¿Me entiendes? Sería demasiado de mi parte pedir ya. Son mucha gente que me ha ayudado. Gracias a los que me daron de corazón, estoy bien agradecido. Pues ya puedo moverme, puedo moverme a la iglesia tranquilo, puedo moverme al estudio, que ya el disco está terminado. ¡Que Melisi está terminado! Vamos a demostrar que sin hablar malo y sin hablar de pecado, se puede hacer buena música. Vamos a demostrar eso. En el nombre de Jesús, vamos a hacer mucha música para Dios, para exaltar al Señor. Dios les bendiga, mi gente. Métanse con Dios. Y mi gente, acuérdense que estoy pasando con problemas económicos ahora. Yo soy como Job, que Dios me quitó todo y me va a dar el doble. Gracias, mi gente. Gracias por mantenerse aquí. Yo les voy a estar predicando la verdad. Lo que los maestros de verdad me enseñan, yo lo voy a predicar. Yo no voy a predicarle nada que yo me invente. Él va a predicar siempre la verdad. Manténganse aquí. Siga lo que es real para que se salve. Agárrese de Dios. Mucha gente se está perdiendo, se está yendo al infierno por falta de conocimiento. Se lo repito todos los días. No sea usted otro ignorante. Yo perdí mucho tiempo en mi vida por no agarrarme de Dios. Por poco me muero en el intento. Voy a ser hechito, lo pierdo en la subida. Lo pierdo en la subida, pero... Pero ore, Señor. Orele al Señor, en verdad. Las oraciones son lo único que hay que resuelven. Gracias a todas las personas que oran por mí. Manténgame en sus oraciones. Pensaje serio. Manténgame en sus oraciones, que yo sé que las oraciones tienen poder. Yo tengo conocimiento de la palabra. Yo sé que las oraciones aquí son las que vencen. El diablo le tiene miedo a los hombres que están de rodillas, orando, de madrugada. Convírtase a un guerrero de oración, siervo. Uíllese. Dale, Dios le bendiga, mi gente. Manténganse a los dos por mí, por favor. El Señor me dé fortaleza. Para que me haga un hombrecito. Dios los bendiga. Bueno, mi gente, ¿qué opinan? Déjanos todas tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Dios los bendiga. i ¡Dad PEP! ¡Dad PEP! ¡Dad PEP! ¡Dad P de dí multinacional! ¡Dussle!